Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Con un gozo inmenso nos encontramos para darle gracias a Dios, entrar a reposar, a descansar, después de haber ofrecido todo el día. Bebemos de la acción del Espíritu Santo que Dios nos ha entregado por amor, porque Él es el amor dentro de nosotros. Esperamos que este día haya transcurrido en alabanza, en humildad y en sencillez. En el lugar de los comentarios yo te pido siempre resonar la palabra, o sea, lo que la palabra te dice tú la resuenas en este lugar, que es para que tú comentes lo que el Espíritu Santo te ha dicho. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, am. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la noche, míranos, danos tu mano, Señor. Señor, en la noche, míranos, danos tu mano, Señor. Señor, vibra mis ojos de la muerte, dale la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. En la noche, míranos, danos tu mano, Señor. Señor, en la noche, míranos, danos tu mano, Señor. Señor, no me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Recemos el Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñeme a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta de Pedro. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle, fírmese en la fe. Imagina un ejército enemigo que va a tomarse una ciudad. Rodea la ciudad, amurallada, hasta ver dónde está el punto frágil, por donde se puede meter, y tomar la ciudad, y vencerla, y tomar como posesión las mujeres, los niños, esclavizarlos. Así es, así es la muerte, salario del pecado, hermanos. El enemigo, el diablo, ronda tu vida, y busca el punto débil, ese punto frágil por donde se puede meter, y te destruye. Toma posesión de ti, significa, toda esa realidad de la muerte, te mata interiormente, y te hace perder la vida. Por eso, la palabra es muy fuerte. Permanezcan firmes en la fe, porque el enemigo, como un león rugiente, busca devorarte. Es esa fiera que está por dentro de nosotros, que dice el Señor en Génesis 4, 7. Debes dominarla, dominar esa fiera, que es el yo, es el yo, y por eso es que destruye a los demás. Por eso, cuando rezamos, estamos pidiendo al Señor, que esa fiera, que está por dentro de mí, y que soy yo, a la puerta del corazón, sea dominada por la acción del Espíritu en mí. Porque tú, por tus propias fuerzas, no eres capaz de dominar esta fiera, necesitas el Espíritu Santo. Es un don, dominio de sí, el don del Espíritu Santo, un dominio de sí. Es fruto también, o sea, consecuencia de tu oración. Dominio de sí. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. ¡Qué alegría rezar juntos, hermanos! Solo por la oración podemos obtener todas estas gracias que Dios quiere darnos. Dedito arriba, para la gloria de Dios, no lo olvides. Compartir este vínculo con otros hermanos es un acto de amor, de caridad tuyo, el hacer que otros puedan dejarse ayudar por la oración. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Todos. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre,